Ha sido una representación un poco general de lo que creemos que significa la palabra cáncer. Es decir, siempre hemos visto un pañuelo en la cabeza que ha simbolizado directamente un cáncer de pecho, cuando lo vemos. Aquí hay muchos niños que tienen leucemia, hay otros que han tenido tumores cerebrales, hay otros niños que han tenido otras fases que... Todos los cánceres ha habido y no ha habido. Este BAF también se podría utilizar de muchas maneras, no solo para un día, como puede ser una camiseta o un pañuelo. Se puede poner la cabeza, se puede poner como una cinta de pelo, se podría poner incluso para entrenar. Es decir, tiene multitud de funciones. El nombre del dibujo que representa el BAF es cáncer sobre el mar. Cáncer sobre el mar significa para nosotros que con el cáncer nunca se sabe. Lo mismo estás arriba como abajo. Es decir, te puedes ahogar o puedes salir a flote. Eso es lo que queremos que simbolice un poco todo en general. Es decir, por primera vez intentar lograr un artículo genérico para que represente todo ello. Todo lo que es la palabra que agrupa un montón de apellidos. Venga, dejamos. ¿Cómo se puede adquirir o colaborar? Vale, vale. Muchísimas gracias. De momento vamos a recibir el primer pedido el día 10, que está todo vendido. O sea, la gente ha tenido un euforo espectacular, sin casi movernos. Se han enterado de que nos poníamos los aitas del OSPI un poco a la venta con esta iniciativa y se han vendido todos. Luego volvemos a recibir el día 18. El día 18 tenemos alguno que nos sobra, pero también andamos un poco al revés de lo que se suele hacer. Generalmente la gente apuesta, hace una compra, saca un artículo y luego de repente lo vende. Pues nosotros vamos justo a la contra. Estamos intentando dar abasto con el suministro a todas esas ventas que ya estamos teniendo anticipadas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer luego? Pues la verdad que todavía no tenemos mucha idea de cómo lo vamos a gestionar. A la larga, pues sí, la intención que tenemos es que diferentes asociaciones colaboren también con este proyecto de diferentes partes. Es decir, no solo centralizarlo aquí, sino a nivel nacional a todo aquello, fundación o asociación que represente un poco o que quiera colaborar. Pues bueno, lo queremos mandar por carta. Luego tenemos intención también de hablar con tiendas, con comercios, para que nos puedan un poquito ayudar. Porque al final con la compra todo lo que se recaude va todo para la investigación del cáncer infantil al poder ser o cáncer general.